Estos son los 5 bebés más millonarios del mundo. 5. Stormy Webster, la pequeña hija de 3 años de Kylie Jenner, es la heredera de una fortuna que supera los 1.000 millones de dólares. 4. Rumi y Sir Carter, los mellizos de Beyoncé y Jay-Z, pueden dormir muy tranquilos sabiendo que su vida está cimentada en una fortuna de 1.400 millones de dólares. 3. Sam West es la hija más pequeña de Kim Kardashian y Kanye. Solo de su papá esta pequeña heredará 2.000 millones de dólares, aunque deberá compartirlos con sus hermanitos. 2. August Chan es la hijita de Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook. Con solo 3 añitos, es dueña indirecta de 97.000 millones de dólares y los datos personales de medio mundo. 1. El ultramillonario Elon Musk tiene un pequeño bebé de 10 meses de edad que junto con su hermano mayor heredará algo así como 189.700 millones de dólares. Pero no todo es felicidad, porque el nombre de este pequeño es XIE812. Ni el dinero puede evitar ese bullying.